¡Facilidad! Ahorita las temperaturas que está alcanzando la Ciudad de México son temperaturas récord que no habíamos tenido y pues sí estamos incrementando la frecuencia que estamos proporcionando este tipo de enriquecimientos aunque sí, ya era algo que ya era parte de nuestro programa, ¿no? Usamos colorantes vegetales, usamos esencias, usamos sangre para carnívoros, por ejemplo A quien no le encanta una paleta, ¿no? Un helado en estos momentos de calor